Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acaba de salir la nueva ruleta mágica, sorpresa, pero antes de nada, antes de iniciar, en tu pantalla aparecerán 2 de 4 ganadores de la Scar Megalodon. Si tú quieres ser el siguiente, ya sabes qué hacer, deja tu like, suscríbete y comenta en la parte de abajo por qué la quieres. Ahora, al final del video, les tengo una sorpresita. Pijama de Saitama es el nombre oficial de la ruleta mágica. Ahorita estamos en otra cuenta de otra región, esto saldrá en unas horas, así que atentos. Ruleta mágica va a estar disponible del 9 al 23 de enero, va a ser casi todo un mes. Y, gente, les recomiendo que no carguen diamantes en este momento por esta ruleta mágica. Posiblemente se venga una promoción de Pagostor, pero no les quiero adelantar nada, no le escucharon de mí. Bueno, ruleta mágica, pijama de Saitama. Tenemos 3 premios en 1, no solo es el premio mayor, va. Estamos acá, ruleta mágica, a ver si me dejo entrar, acá está. Ruleta mágica, cargamos, acá está. Tenemos 3 premios, el primer premio es una mochila, mochila villanos 3 en 1. Acá está el nivel 3, al nivel 2 y al nivel 1. Creo que son cada uno un distinto villano, lo sé, lo siento. No he visto mucho este anime, pero pues ahí está. A ver, el segundo premio es un emote, obliteración, una locura, miren este emote. Por cierto, muchas gracias a Jeff por prestarme su cuenta para grabar en esta región. Ahí está, uff, una locura este emote. Y el tercero que es el paquete pijama de Saitama, el calvo, va. Calvo, le brilla la calva. Pueden poner a todos los personajes con esta calva. Es una locura, mis hermanos. Bueno, tenemos 100 diamantitos que me autorizaron a girar, no estoy en mi cuenta por eso. Igual vamos a reclamar todo, así que tranquilos. Vamos a hacer el truco, el último truco que estábamos aplicando, porque ya saben que este de acá casi ya no funciona. El último truco que aplicamos era eliminar estos dos lugares. Vamos a darle en confirmar y por favor que sea lo que Dios quiera. Ok, tenemos suerte, al menos tenemos la mochila de Punch Man. Nos quedan 106 diamantes, por favor, Diosito. Acá si no me sale nada, me sale un voucher, bueno, sale una cajita. Ok, ya tenemos la mochila. Vamos a darle un kilo de 49. El emote, el emote. Ya tenemos la mochila y el emote. Nos faltaría el calvo, pero como ya no tenemos este diamante, vamos a proceder a desbloquearlo en mi cuenta. Así que un pequeño corte y nos vemos en un segundito. Comenzamos reclamando el paquete pijama de Saitama. Saitama es el personaje principal de Punch Man. Así que, pues, es un calvo, es calvo, calvo. También tenemos un nuevo emote. Oye, uff. Obliteración. Uff, mira esta locura de emote. ¡Wow! Una cosa de locos. También tenemos una mochila. Mochila Punch Man. Bueno, es una mochila, no tiene más misterio. Bueno, ahí está. No sé qué personaje es. Disculpen la ignorancia, pero pues no soy muy fan de esta serie. Va a pasarla. No, nunca he visto un capítulo. Pero se me ha informado un poquito por ahí. Vamos a ver, acá está la mochila. A ver si se vería en nivel 1. ¿Qué es eso? ¡Don Cangrejo! Nivel 2. Y nivel 3. Una locura. También tenemos, bueno, haría falta todavía un nuevo emote. Pero creo que no lo han desbloqueado. O sea, no lo han puesto para que nosotros lo podamos observar. Vamos a mostrar el traje pa' que te llama. Vamos a darle. Abrimos y equipamos. Al parecer, sí es una calva. Es una calva. No me lo esperaba. Yo pensé que era parte de su cabeza. Pero sí es una calva. Así se vería Cristiano Ronaldo si no tuviera pelo. No te pases. Le brilla la cal. Es que no sé por qué. Ah, mira. Gente, les tengo un reto. Y es que todo lo que acabamos de desbloquear lo vamos a regalar a las personas que me digan a qué youtuber se parece tal y cual lo tenemos. O sea, ¿qué youtuber te recuerda esta combinación? Calvo, calvo. ¿A qué youtuber? Vale, ahí te lo dejo. Ahora sí, vamos por unas partitas, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Quieres que te muestre mi calva o qué? Ay, Dios. Ya te he dicho que por más pro que sea no me llega el dios. No lamba. No me lamba la calva. Y no hablo de la cabeza. Cállate. No, no, no solo esta calva me brilla. Sí, esto a mí me trata mal. ¿Por qué? Oye, mi ex me regaló a este gordito con cuernos. ¿Habrá querido decir algo? Sí. ¿Y no hablamos de Daniel? ¡Eh! Y no hablamos de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me estafaron, me robaron. Me estafaron. ¡Eh! ¡Mira! Me robaron la mochila en toda la jeta. ¿Y mi mochila? Épale a mi pielnita. Épale a mi pielnita. ¡Chinito! No, Cicinito ni siquiera puede abrir los ojos cuando está en directo El perro que tengo no abre los ojos ¿Qué le dijo la china? ¿De qué? Que si se está embarazada o no Ah, no Hola Ya le llego La de Uya Ah, me dijo que Ayer me contestó, me dijo que cualquier cosa Si le respondían que me pasaba la voz ¿Sabían? En Storytime De que hace un día estaba aburrido Y publicé en el grupo de Discord de Garena ¿Alguien quiere contratarme como miniaturero? Es que muchos se robaban mis miniaturas Y yo a él dije que pues no se robaban mis putas miniaturas Que al menos me den promo o algo Este Y puse Y me contestó Juan Mamanco Me contestó la banda del tío Pool Me contestó Matilda Y otro man por ahí Puro pedo Y así como que Ay, hijo de puta Era puro pedo, güey Era puro pedo ¿Tampoco sabías? Sí Sí, no vas a ver Que Franco Camilla es el de Ja, ja, ja Se mamó El de El de El de la orca esa Yo no me idea Franco Camilla Pues yo tampoco Pero se subó Hasta aquí A ver otra vez Hola Acá la La mona china era Kenesha Que se falló Mona china O sea, a veces estábamos en directo y Kenesha no pude entrar a la sala y dije Eh, la mona china no entró Que verga Sí, que que la mona china Ahora me quedé como la mona china Así es Eh, chinito quiere a lo flito Y al flito Tú, tú quieres arroz flito, chinito ¿Yo qué? En Colombia había un comercial que decía Este, arroz diana, más rico y rendidor Y pues el personaje de ese arroz Era un chino Eso es racista Eso es racista No, era así Decía más rico y rendidor Le decían Que no, chino Más rico y rendidor Más rico y rendidor Y mira todos los comerciales Sigue siendo racista Cierto ¿Ah? Es que Él ni siquiera puede abrir los ojos Y si abren los ojos Los tiene que Que forzar Porque si no el perro no abre Ahí le tengo abiertos los ojos Un chifarro Que asista ¿Los está en directo? Ajá ¿Qué es el directo? No, no, no Que en ella se la re solita Como que le des Oye, mandarina Y ella Mandarina, no puedo Me veo, me veo ¿Ya ves? Es esta rienda de la mandarina ¿Por qué? Ni idea, mi loco Hoy a Ladoni le robaron su canal ¿A Ladoni? Sí ¿Quién? Pues no sé ¿Cómo vas a ver? Pregúntale Pregúntale ¡Pregúntale! 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 ¡Qué donato sea calvo! ¡Jajaja! Eh, le disparan a Agomucho ¿A quién le disparan? Agomucho Desde arriba, desde arriba, Piero Ya me vieron Ya me vieron ¿Ya me vieron? ¿Por qué se puso a disparar? Tengo solo una pared Así que no... Quiero gastarla Solo Gorocho ¡Túmbale esa! ¡Túmbale esa! ¡Túmbale esa! ¡Túmbale esa blanca! ¡Ah, verdad! Con razón no puedo levantarla ¡Mira! Me había cambiado de configuración Dizque la de Domidios ¡No pego en la verga! ¡No puedo apuntar! ¡Ah! Intenté el tumbar a uno, perros No, pues... ¡Gracias! Yo estaba esperando que me tumbe La verga Tu consejo me acaba de salvar la vida, Daniel No, 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 en serio Intenté el tumbar a uno ¡Paro ya! ¡No puedo levantar la mira! Verga, yo sé lo que se siente ¡Ya! ¡No, ya huyendo todo esto! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Túbanay ya! ¡ moms! Verga ¡Me remate yo solo! ¿Cómo? Ah, verga, no sabía que he parado, podía disparar. Así es, soy calvo. Soy calvo. Así es, soy calvo. ¿Eres calvo? No. ¿Están diciendo que eres calvo? Pues me brilla la calva. No, 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 no. Lo maté con el poder de mi calva. ¿Tú has visto ese capítulo de la boca esponja cuando aparece el rey calvo? Y algo así, los dejes ciegos. ¿El rey neto no calvo? Ajá, los dejes ciegos y calvos. Pasé de ser, este... ¿Esto es la barba? ¿Tiene que ir? Nada, ya no. ¿Qué sí, qué sí? Brincó en la calva. Pasé de ser Mr. Pajarraco a ser Mr. Calvo. Mr. Pajarraco que su poder es convertirse en un lavador. Sí, obvio, mejor poder de todo el mundo. Mr. Calvo te da. ¿Se lo imaginan en pasaje? Uy, a maliantes. Uy, a maliantes. Así es. Y como este es el Pajarraco. A transformarse en... ¡Chinito! Dímelo. ¡Chinito! ¿Lloró? ¡Pues no me dejes con la intriga! Ya no queda nada. Verde. Eso me dijo mi novia. Y ahora está... Hace cinco meses y hoy cumple seis meses con su enamorado. No, ya, ya. Las indirectas que le he mandado a Piero. ¡Oh, quería terminar conmigo! ¡Oh, sí es cierto! Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido. ¿Qué pasa? Verga. Está mal. No, ya. Soy bien. Ya lo voy a ver. Cinco meses tarde. Soy bien hacker. Ya no le voy a dar el chiquito. ¿Qué se jode? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí. Yo sí, hola. ¿Qué? ¿Daniel? Ojo, ojo, ojo. Ah, mataron a Mr. Calvo. Verga. ¿Qué? 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 Es que al de cuenta que como la se ha movido tanto del hogar el pegamento de las mismas leds. Ah, tal a ver. ¿Para qué también lo sacó? No, yo estoy en partida. Eh, pero varios se están como que desconectando. O sea, se están, los está sacando el juego. ¿Hola? Como que están al frente mío y desaparecen. Así es. Ya vale. ¿Sabías que el loai no se llama loai? No sé, pero no se llama loai. No se llama loai. Ay, me mataron. Ay, me mataron. Verga. Chas. Perro sat. Ay, inserté el sticker de no puede ser.